...y encontró el más pequeño de sus compañeros, había encontrado una visión mucho más madura que ella, de esta gran situación. De San Luis Potosí, Erika Alcocer Luna. Erika, buenas noches. Hola, buenas noches. Sabemos que estar por primera vez en la cuerda floja, como te lo anuncié la semana pasada, te ha provocado una semana muy difícil. Sí, la verdad, sí fue una semana difícil. Sin embargo, tú sabes mejor que nadie lo que es pasar momentos difíciles y superarlos. Por eso, quiero preguntarte, ¿cómo te has replanteado el resurgir de esa parte baja de la tabla, de esa cuerda floja? Hice un recuento de toda mi vida desde que estoy pequeña. E intenté, como nunca antes lo había hecho, pensar solo en las cosas buenas. Y han ganado, bendito sea Dios. Entonces, por esas cosas buenas, y nuevamente lo reafirmo como cada domingo, por mis hijos, adelante. Así tiene que ser. Adelante. Más que nadie, tú sabes superar esos momentos. Sí. Tú sabes que todos no somos iguales. No. Porque como tú dices, tienes un hijo especial. Y yo quiero decirte, Erika, que mire estas imágenes. Me gustaría que las vieras. Yo puedo pintar, nadar, jugar. Él puede ser como yo. Ayúdalo. Yo puedo coser, una pasión, grabar. Sí. We are the champions, no time for losers. Cos we are the champions of the world. Tengo puestas las imágenes, Erika Para que Perdón Para que viéndolas Para que viéndolas te animes a pensar Que la virtud está en la diferencia Que no todos tenemos que ser iguales Que todos somos diferentes Y que todos Dentro de nosotros Tenemos una parte de Dios La academia Tú sabes, Erika Que la única palabra que no permite Es Decir No se puede No puedo Y los chicos De la fundación John Landon Down Son un ejemplo de ello Y por eso señoras y señores Están aquí con nosotros Esta noche Y créanme Los quiero mucho Y créanme que son los que más Más han aplaudido esta noche Buenas noches chicos ¿Cómo están? Chiquitos Yo te quiero decir algo Alan De verdad que buenas noches Muchas gracias chiquitos Por venir Los quiero mucho Este Gracias bebé Gracias chiquitos Los quiero mucho A ellos se les llama Discapacitados Pero yo Yo pensaría más bien Que la palabra adecuada sería Capacidad distinta Y dentro de esa capacidad distinta Tienen una más grande Y más fuerte Que desgraciadamente Que todos los que somos Normales Que es la capacidad de amar Así que Imitémoslos Tienen muchas Muchas cosas que enseñarnos Erika Sí Buenas noches También aparte Al señor don Esteban Moctezuma Barragán Presidente de Fundación Azteca Que este jueves Va a dedicar el día completo A la Fundación John Landon Down Acompañado de su señor esposa También señora ¿Cómo está? Buenas noches Sé que Sé que aparte de toda esta emoción De darles la bienvenida A estos chicos maravillosos Tienen Tienen un mensaje Para Erika Estaremos con ustedes el jueves Apoyándolo Gracias Apoyándole usted y a todo Pero Sé que aparte Aparte de todo esto Tiene un mensaje Para Erika Erika como Sabes Fundación Azteca Está apoyando A otras organizaciones Que se dedican A Cubrir necesidades Especiales Hemos apoyado Hemos apoyado problemas De nutrición Transplante de córneas Hemos ayudado A mucha gente A través de Movimiento Azteca El próximo jueves Este jueves 27 Vamos a dedicar Todo el día A hacer una gran Colecta nacional Para apoyar A la Fundación John Landon Down Esto es muy importante Porque en México Uno de cada 700 nacimientos Es una niña O un niño Que como tú llamas Es de capacidades Distintas Capacidades diferentes Y uno de cada 700 nacimientos Es un niño Con síndrome de Down Y no tenemos Esa conciencia En el país Queremos generarla Y para eso Estamos dando Mucha información Reportajes Entrevistas Para que se sepa La gran necesidad Que tienen estos niños De desarrollar Sus capacidades Y la gran capacidad Que tienen Y habilidades Para ello Y Erika A tu hijo Eric Ricardo La Fundación Le ofrece Una beca Para que pueda Desarrollarse plenamente Gracias De todos Corazón Gracias A todos A la Academia Azteca A ustedes Muchas gracias 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 Muchas gracias Quería decir Aquí Ernesto Gracias Es un gran nadador Aquí Mari Cocina muy bien Preciosa Desarrollan grandes capacidades Y hasta son novios ¡Ay! ¡Qué bonito! Gracias Señoras y señores Desde Lo más profundo De su corazón Con la alegría De saber Que Su hijo Estará apoyado Por la Fundación John Landon Down Y por Fundación Azteca Erika Alcocer Luna Va Va Extrañar Ciertas cadenas Aunque hoy Cante Ahora que soy libre En la Academia Gracias Gracias chicos Gracias señor Moctezuma Erika Alcocer Luna Ahora que soy libre Ahora que soy libre Como antes Ahora que soy libre No tengo que ser fiel A nadie Ahora que soy libre al fin Para elegir Para elegir Para elegir Para elegir Que fui tu amante Que fui tu amante Ahora que soy libre al fin Ahora que soy libre al fin Ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estás en cada cosa Que tocarte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahora que soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que es Y ahora que es Y ahora que... ¡Bravo! 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 Ahora que soy libre Erika Alcocer Luna De pie al público de esta academia Gracias Y en este momento nos disponemos A escuchar la opinión de Arturo Forzán Para los que trabajamos en los medios de comunicación Cuenta todo Erika En este caso tu voz que se me hace única Tu color, el manejo que le das No creo que exista algo en el mercado así Pero también cuenta el avance que se tiene cuando se aprende Hoy te veo más linda que nunca Y eso habla de una disciplina La disciplina que pues conlleva un esfuerzo Y el que se esfuerza tiene un nivel Hoy te veo con un gran nivel El nivel de la academia Felicidades Muchas gracias Oscar López Hola Erika Buenas noches Conozco muy bien esta canción Trabajé con Juan Marcelo Trabaja actualmente conmigo que es el autor Y lleva muchos, muchos años No me quiero equivocar exacto Creo que has hecho hoy Algo bastante impresionante Que estaba esperando Que le pusieras una dosis de Erika a las canciones Desde este mismo lugar te he dicho varias veces Quiero más Hoy lo diste Hoy pasaste una prueba Algo que nos emocionó a todos Y creo que De lo que no estás libre Nunca Del compromiso que tenés con millones de personas Que están votando por ti Nunca dejes de tener en presente Ese Tan maravilloso tema Que la gente te sigue ¿Ok? Adelante Muchas gracias Ramón Delgado Hola Erika Hola ¿Qué tal? A ver Yo voy a Mis comentarios los voy a dividir en dos Primero en tu Interpretación aquí Muy bien Excelente Gracias El haber interpretado una canción como esta Que fue un gran éxito de Manuela Torres Realmente lo hiciste muy bien Transmitiste muy bien Felicidades Gracias Muchas gracias Ahora El otro tema que te quiero Comentar La Academia TV Azteca Ha sido un pilar Para que todos ustedes sean Famosos Conocidos ¿Ok? Tienen grandes maestros Y los maestros durante esta semana Les dieron grandes consejos Y como todos los televidentes Yo los estuve observando Rosalía con la mirada baja Freddy muy atento Y demás Y tú tenías una cara como Un poquito de soberbia Te pido un poco de humildad Porque eso a fin de cuentas Eres famosa Pero todavía no eres una gran cantante ¿Ok? Quiero que lo seas Claro que sí Entonces recuérdalo siempre Porque sé que lo eres Muchas gracias Salud Gracias Gracias 0-9 La terminación es 0-9 La terminación de Erika San Luis Potosí No nos falle Vote por Erika Alcocer Luna Que tanto necesita De su voto Recuerden la semana pasada Lo que Cinco son los sueños Que en este instante